... ...dedicación, alegría y compañerismo. Un certificado que como algunos de ellos lo han manifestado, les ha demostrado que no sabían leer y escribir muy bien y que en este taller empezaron a descubrir otras maneras de expresar sus ideas, de mostrar el mundo más cercano a ellos y de hacerlo visible para sus compañeros, para sus profesores, para sus familias. Jóvenes comprometidos con claridad de lo que querían hacer, leer y escribir mejor y de paso entender qué es eso de las noticias, de los géneros periodísticos. Me gustó mucho aprender a escribir y a poner mis ideas bien y lograr expresarme escribiendo. Me gustó mucho todo lo que aprendimos del periodismo, que la entrevista, los reportajes, la crónica, la noticia y la verdad me gustaría aprender mucho más. Y por ejemplo, para el trabajo final que hicimos un reportaje, me sentía mucho más segura de lo que estaba haciendo, con más bases. Entonces, para la entrevista, entonces sabía qué clase de preguntas hacer, cómo ponerlo, cómo explicarlo, que cómo presentar al personaje, cómo decir antes, cómo citar una cuenta, todas esas cosas. Aprendí mucho, fue muy bacán. Nos reíamos de cualquier boda que valía, pero igualmente siempre teniendo en cuenta, siempre sabiendo que había que hacer tareas y que había que meterle ganas a la cosa, pero, pues no, la verdad fue muy bacán. Yo aprendí mucho, pues yo al principio, yo me consideraba una persona con aptitudes para escribir, pero yo no sé, eso me enseñó muchas cosas que yo no sabía. Los talleres me ayudaron mucho para mejorar ortografía, para empezar a leer más, para se interesaron más por la lectura, que mejore académicamente, personalmente y ortografía. Eso fue lo que más mejore. A mí me fascinaba venir. Yo, pues al principio, yo no veía la hora de que fuera viernes. Yo, toda la semana, yo, Catalina, es una amiga, ¿cuándo será que es viernes? ¿Cuándo será que es viernes? Contaba los días, la vez que salimos a vacaciones y todo. Tenía un calendario, días que faltan para volver a lo prevé. Lo tenía marcado. En la medida en que uno critica, aprende y trata de evitar esos posibles errores. Y es muy difícil, como te decía, pedirles a nuestros estudiantes que lean la prensa, cuando ni siquiera nosotros sabemos con qué salió el periódico hoy. Yo, al principio, pensaba que el taller era simplemente clases, mucha teoría, pero a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que aplicándolo de forma práctica era más entretenido. Entonces, hacíamos juegos, salíamos en la manga, jugábamos, de todo. Entonces, siempre uno se siente como más agradecido con eso, porque no solamente te enseñan cosas prácticas y teorías, sino que también conoces amigos y eso es muy importante. El taller Prensa Escuela, un medio para los medios escolares. Puedo ayudar a hacer mejores reportajes, porque no son muy buenos, y hacer como más público el colegio. En sí, puedes hacer como un periódico que no solo habla de la institución, sino de los alrededores del colegio. Hay logros que cuestan, que valen la pena, que dan alegría. Lo más difícil es, en cuanto a Prensa Escuela, sobre todo, que ya son niños muy grandes, que son niños muy grandes, que están de pronto en una muy difícil, la típica adolescencia, donde uno no quiere hacerle caso a los mayores, o no quiere creer lo que los mayores dicen, y uno quiere construir el mundo, y uno termina creyendo solamente en el mundo que uno construye. Entonces, como saber llegarles, hacerles creer lo que uno les está enseñando, demostrarles también que lo que uno está diciendo, pues, es un caminito hacia un conocimiento mayor, un conocimiento más grande, me parece como eso, eso es lo más difícil, pero es a la vez como lo más bonito, saber llegarles, lograr transmitirle todo eso que uno quiere transmitirles. Lo más difícil fue, pues, que yo tenía que cumplir con todos los trabajos de Prensa Escuela y aparte con los de mi colegio. Lo más complejo es pararse frente a un tablero y tratar de ser lo más claro posible con una serie de teorías que muchas veces uno como estudiante no maneja muy bien. Lo más complejo es preparar una clase de tal manera que tus estudiantes salgan con un conocimiento que puedan aplicar y lo más complejo es evaluar los trabajos de ellos, porque hay que ser muy críticos, hay que ser muy exigentes si realmente se quiere lograr objetivos, algo amplio con ellos. Los talleristas de comunicación y de educación se mostraron dignos de enseñar. Asumieron su papel con tesón, con responsabilidad, sabiéndose ejemplo para sus muchachos. Entendieron la trascendencia de esa pareja eterna, comunicación y educación. Que de pronto no esperaba, de pronto la dedicación que hay que meterle a Prensa Escuela. O sea, es una cosa seria, es que compartir, hay que preparar talleres, hay que buscar la forma de cómo volver todo mucho más dinámico para que el estudiante entienda y no se vuelva como la clase tan teórica como se hace de pronto en los colegios. Entonces fue una cosa más dinámica. Que eso nos exige a nosotros tiempo, dedicación, esfuerzo, dedicarnos todo un fin de semana de pronto a buscar estrategias, cómo hacer las cosas más dinámicas. Eso fue como de pronto lo que puedo decir de Prensa Escuela desde un principio de lo que nos encontramos hoy en día. Cuando uno es un periodista, quizás ese tipo de públicos no tienen mucha importancia. Pero a través de talleres, Prensa Escuela, conocemos de que hay una serie de historias de acontecimientos en el mundo joven, en el mundo de los niños, que un periodista obligatoriamente tiene que conocer. Lo que nos enseñan los talleres es muy, pues muy valioso. Por ejemplo, yo escribía. Y cuando entré acá me di cuenta que escribía muy mal. Que nos enseñaron a no rendirnos y a tener fe en nosotros mismos cuando vayamos a hacer una noticia de que no nos vayamos a decaer. Porque no entiendo eso y que no voy a ser capaz de escribir algo. Entonces nos enseñaron a que hay que luchar por lo que queremos. Yo me volví más exigente conmigo misma porque ya no dependía solo de mí. Y no era un trabajo solo para mí. Era que yo tenía que mostrarle... O sea, era algo que los otros... Otra gente me estaba mirando. Y era ejemplo para otra persona. Entonces, y no para cualquier persona, pues. Eran unos muchachos de información. Con un mundo de expectativas que llegaron como... Como abrirse a un momento del mundo muy lindo. Y eso me creó como una gran responsabilidad. Entonces, o sea, no es lo mismo... Uno, listo, voy a sacar un tres y paso. Ya la cosa era como... Voy a mejorar, voy a leer más, voy a aprender más. Porque les quiero contar esto. Porque... Porque hoy me preguntó una cosa y no me la sabía. Entonces, pero de hecho yo les tengo que decirle a muchachos. Léanse a tal parte, este pedazo, para que aprendan. O miren tal cosa. Y que yo ya lo... O sea, yo le hice la reflexión. Háganla ustedes. Por eso me volví más exigente conmigo misma. La primera vez que tuvimos que... En el encuentro con los géneros periodísticos... Uno no llega como sin ningún conocimiento. O sea, a la par que los pelados estaban aprendiendo. Nosotros también. Y fue... Fue algo muy bonito. Porque entonces vos aprendés como a cogerle el gusto a leer un periódico. Y vos sabés que estás leyendo una crónica. Y sabés que estás leyendo una entrevista. Y sabés, por ejemplo, las cuestiones de la 5W. O sea, por primera vez estábamos como comprendiendo. Que es todo eso que nos llega en el periódico, en las revistas. Y que eso también debe ser enseñado incluso en lengua castellana en los colegios. Que los pelados en los colegios entiendan cómo se hace un periódico bien. Qué deben tener en cuenta. Que a veces no pasa. Yo no veo a la hora de que... Pues yo tengo una bobada pues. Y es que a mí me fascina ver cuando el periódico entra por debajo de la puerta. Me encanta. Y ya, y yo tengo pues como otra, como una pasión. Yo no sé, y es que me encanta recortar la prensa. Y me encanta recortar las fotografías, los textos, las noticias. Entonces yo tengo un cuadernito donde entonces ya voy pegando tal información. Y es pues es como un archivo casi que pues histórico, periodístico. Y me sirve mucho para las ideas. Para estarme pues como... Pues sí, totalmente actualizada pues como con lo que está pasando. Y a estarlo aplicando con las otras materias de la universidad. En mi tallerista lo que más valoro es como su forma de ser. Es una, pues para mí, claro, una persona muy cariñosa, alegre. Que se ve que le gusta mucho lo que hace. Entonces es muy rico porque a uno como que le da, pues le genera a uno ese amor. Pues por las cosas que uno hace también. Como por el periodismo, por el escribido.